Hola niños, muy buenos días, les saluda la Miss Rebeca, ¿cómo están? Bien, espero que hayan amanecido bien, hayan dormido, recuerda que ayer fue domingo, ¿no? Y antes de ir sábado también para descansar en casita y compartir con papá y con mamá. Bien, vamos a empezar nuestro día de trabajo, pero antes vamos a dar gracias a nuestro Dios. Para eso, inclina su rostro. Y repita. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Padre mío, por mi vida. Gracias porque me guardas, porque me cuidas, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por permitirme, Señor, ser tu hijo, Señor. Y quiero pedirte perdón por mis errores, por los pecados que cometo, Señor. Señor, te pido que me ayudes a ser una mejor persona como tú quieres que yo sea. Gracias, bendito Dios. Este día te lo dedico, Señor mío. Muchísimas gracias. Amén. 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 Ahora sí, vamos a dar nuestra clase. Pero esta vez será diferente. ¿Por qué diferente? Porque esta semana nosotros vamos a trabajar lo que es el repaso. ¿Y repaso para qué? Porque ya vienen nuestras evaluaciones donde yo te voy a evaluar a ti. Y tú me vas a demostrar cuánto has aprendido como la Miss Rebeca te ha enseñado. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar. Y el día de hoy estamos con el área de matemática. Aquí está, matemática. El valor del mes, chicos. ¿Qué mes? El amor. ¡No! Ya pasó, chicos. Hasta ayer era 31 de mayo. Hoy día es 1 de junio. Y 1 de junio es un nuevo mes. Y este mes nosotros lo vamos a llamar el mes del heroísmo. ¿El mes de qué? Del heroísmo. No lo olvides, ¿ah? Valor del mes, héroe. Unos héroes. Heroísmo, héroe. ¿Bien? Muy bien. Y, como siempre, en la parte superior, aprendiendo en casa. Bien. Y hoy día, ¿qué día estamos hoy día? Lunes. Bien. Hoy día es lunes número 1, como dice aquí. 1 de junio del 2020. ¿Verdad? Bien. Me acordaba de una canción y quiero cantarla. Tal vez los has escuchado, pero lo van a volver a escuchar. Ya, a ver conmigo. La canción dice así. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Esa canción, chicos, para la familia. Así que abraza y darle mucho cariño a tu familia. Y así, ahora sí, vamos a comenzar. Entonces, aquí dice, repasamos. ¿Qué vamos a repasar? Todo lo que hemos aprendido. ¿Y qué hemos aprendido? A ver, el tema que hemos aprendido es... Primer tema. Lo voy a poner acá. Temas, temas que hemos aprendido, ¿ya? Lo voy a hacer en desorden, no necesariamente en orden, ¿ya? A ver, hemos aprendido... A ver, a ver... Ah, ya. Comparación de números. ¿Te acuerdas? Cuando hemos comparado... Voy a ponerlo acá. Com... Pa... La... Sion... Comparación de números. De... Números. Ahí está. Comparación de números. En la comparación de números, hemos comparado números. ¿Quién es más? ¿Y quién es menos? Un ejemplo. Uno. Mira acá. Ejemplo. ¿Me fijas dónde está? Acá está. Ejemplo. Uy, 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 uy. Así es, así. Ejemplo. Ejemplo. Vamos a ver. Ejemplo. Hemos comparado de esta manera. Yo les ponía un número, así. En este caso, por ejemplo, ¿qué número es? Cinco. Y yo te ponía acá. Cinco. Es... Menor... Que... Menor que... A ver. Número cinco. Número cinco. Menor que quién será? Menor que tres. Acuérdate. Cinco es menor que tres. No, ¿verdad? Cinco. ¿Es menor que ocho? Cinco. Vamos acá. Vamos a recordar acá. A ver, miren acá. Voy a subirlo, voy a subirlo, ¿ya? Ahí está. Cinco es menor, menor, o sea, bajo, que ocho. Cinco es menor que ocho. Claro, porque para llegar al ocho, faltan dos, en este caso, dos graditas, ¿verdad? Claro. Entonces, yo puedo decir que cinco es menor que ocho. ¿Verdad? Otro ejemplo más, a ver. Ah, ya. Yo voy a poner así. Ah, cuatro... Es... Mayor... Mayor que... Cuatro será mayor que... Acá está el cuatro. Cuatro es mayor que quién? Que los números que están aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿puedo elegir cualquiera de ellos? No te escucho. Ah, ¿verdad que sí, cierto? Entonces, a ver, se me ocurre... El dos. ¿Está bien? Ya, yo le elegí el dos, ¿bien? Tú puedes haber elegido cualquiera de ellos porque son menores que cuatro. Entonces, yo voy a elegir el dos, ¿bien? Entonces, digo, cuatro es mayor que... ¿Dónde está bien? Ya. Dos. Sí. Cuatro es mayor que dos. Cinco es menor que ocho. ¿Excelente? Bien. Estamos recordando, ¿ah? Bien. Hasta ahí. ¿Qué más hemos aprendido? Aquí yo tengo dos... Mírenme acá. Dos símbolos. ¿Qué son? ¿Te acuerdas? Pertenece y no pertenece, ¿verdad? Miren estos símbolos acá. Voy a bajar esta más abajo. Ahí está. Estos son los símbolos de pertenece... Perdón, al revés. Al revés, mis... Ahí está. Pertenece y no pertenece, ¿verdad? ¿Y cuándo lo usábamos? Cuando revisábamos un conjunto. ¡Claro! A ver, yo voy a hacer aquí un conjunto. Y yo voy a poner así. Entonces, vamos a observar acá. ¿Verdad? Y yo ponía acá, por decir, a ver, estrellitas. Ahí está. Y acá, a ver, yo voy a poner un corazón. Acá afuera. ¿Verdad? Y yo ponía... A ver, ¿cómo diría yo aquí? A ver... Ay, pero vamos a ponerle un nombre, ¿verdad? Ya. ¿Qué nombre le pondríamos? A ver, a mí se me ocurre una P. La P de papá. Porque el mes de mayo celebramos a quién? A papá, el héroe de la casa, ¿verdad? Uy, ¿ves, ves? No estamos... Estoy ahí haciéndolo recordar. Bien. Entonces, yo voy a poner aquí. Y yo ponía... A ver, el conjunto P... No, perdón. ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver, me recordar. Yo decía... Estrella... Estrella... Uy, uy, no me sale bien estrella. Estrella... ¿Pertenece al conjunto P? Y nosotros revisábamos. A ver... Estrella... Este es el conjunto. Y este es el conjunto P. ¿Pertenece este es el conjunto P? ¿Está adentro? Sí. Entonces, le poníamos así. Sí pertenece, ¿verdad? Aquí está un ejemplo. Y aquí hay otro ejemplo más. Yo podría poner así. Yo ponía... Corazón... Pertenece... Acá la rayita... Al conjunto P. Y yo reviso. A ver, corazón... ¿Pertenece al conjunto P? ¿Está adentro el corazón? No, ¿verdad? No, no está. Está afuera. Entonces, no pertenece. Entonces, aquí yo tenía que poner de esta manera. No pertenece. ¿Verdad, chicos? Excelente. Bien, chicos. Miren, ya estamos recordando. Estamos haciendo la comparación de números aquí. Y aquí hemos hecho acerca de pertenece y no pertenece. ¿Qué más? Suma así. Y restas también hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí. Siguiente punto. Tercer punto. Este es el segundo punto que hemos aprendido de pertenece y no pertenece. De conjunto. Y la tercera que hemos aprendido es sumas, ¿verdad? Sumas. ¿Y qué también? Restas. Muy bien. Sumas. ¿Y qué más? Vamos a poner aquí. Y restas, ¿verdad? Restas. Bien. Vamos a ver un ejemplo de suma y un ejemplo de resta. A ver, primero vamos a recordar. ¿Cuándo decíamos que era suma? Cuando, de una cantidad que yo tenía, le agregábamos. Por ejemplo, aquí tengo dos. Le agrego uno, eso sería suma. Agregar. Aumentar. Le agrego uno y se convierte en, ¿cuánto hay? Tres. Excelente. Ahora, entonces, vamos a hacer una suma. Si yo digo de esta manera, por ejemplo. Dos. ¿Cuál era el signo de la suma? ¿Cuál era? Ah, muy bien. Así, ¿verdad? Bien. Acá vamos a ponerlo también así. Suma. Y. Vamos a poner esto. Más acá, más acá, más acá. Ya está. Ahora sí. Y a la resta, ¿cómo era? Una rayita, ¿no? Así, ¿no? ¿Verdad? Listo. Entonces, ya lo puse. Entonces, voy a poner dos más cuatro. Oye. Más cuatro. Ahí está. Más cuatro. Le ponemos una rayita así y lo sumamos. ¿Cuánto es dos más cuatro? Tienes cuatro. Cuenta. Tienes cuatro y le agregas dos. ¿Cuánto es? Seis. Excelente. Entonces, ese resultado salía seis. Muy bien. Seis. Perfecto. Ahora, vamos en una resta. Y en la resta era quitar. ¿Cuál era la resta? Quitar, ¿verdad? Le quitábamos. Quitar, ¿verdad? Bien. Imagínate. ¿Cuánto tengo aquí? Tres. Si hablamos en una resta es, si de los tres que tengo, tres plumones. Yo regalo uno. ¿Cuántos me quedan? Dos. Esa es una resta. Perfecto. Vamos a poner entonces una resta aquí. Y yo voy a poner, a ver, ocho, ahí está mi ocho, ocho, menos, claro. Ahora sí es menos, ¿verdad? Menos, a ver, un número. Ah, ya sé. A mí se me ocurre. Menos tres. Ahí está. Tres. Menos tres. ¿Cuánto es? Si tengo ocho y le quito tres, ¿cuánto es? Voy a subrayer acá. Y usted vaya contando rapidito, descontando, descontando, quitar. ¿Cuánto me has dicho? Cinco. ¡Excelente! Esa es la respuesta. Bien. Entonces, hemos aprendido sumas y restas. Para no olvidar, también lo hemos aprendido de esta manera. ¿Te acuerdas? Bien. Y también una suma. También lo hemos aprendido de esta manera. Yo sé que tú lo tienes en tu cuaderno así. Bien, chicos. ¡Excelente! Asimismo. Lo hemos aprendido de esta manera. También la suma, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de nuestro... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Uy, ya me olvidé. ¿Cómo se llama? Háganme recordar. Uy, se me olvidó. Se me olvidó. ¿Cómo se llama? Pirámide. Gracias. Sí. También lo aprendimos así de esta manera. La suma, ¿verdad? Así también lo hemos aprendido. Y también hemos aprendido... Voy a borrar esta parte. También que hemos aprendido... Las... Decenas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de las decenas? Hemos aprendido las... Lo voy a poner todo con rojo, ¿ya? Decenas. ¿Dónde hemos usado las... ¿Cuánto decíamos que era decena? Cuando contábamos... Diez unidades, ¿verdad? En un... Grupo. Muy bien. Y eso, ¿dónde lo hemos trabajado también? Lo hemos trabajado aquí. Lo hemos trabajado aquí. Mira. Lo hemos trabajado en el tablero posición... ¡Nal! Mira, acá está. Te hago recordar. Cuando eran diez, ¿no? ¿Te acuerdas? Voy a hacer unos dibujitos rapiditos aquí. Voy a hacer palitos, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Ahí está. Habíamos dicho que la decena son diez unidades. Que yo voy a encerrar con una cuerdita... Y a eso le vamos a llamar una decena. Uno conjunto... Un conjunto de diez. Por ejemplo, aquí. Contemos. Uno... Dos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... Hasta acá. Mira, lo estoy encerrando. Entonces, aquí se contaba como uno. Nada más. Acá hay uno. Y ese uno es una decena. Y por lo consciente, lo ponemos aquí en el tablero. Lo vamos a ubicar. Como dice uno, entonces yo voy a poner uno. Voy a usar el uno de acá. Uno. Ahí está. ¿Y cuántas unidades hay? Se refiere a las que están afuera. A las que no se encerró. Contemos. Uno, dos y tres. Ahí está. Chicos. Y a eso le llamamos la decena. Así hemos estado aprendiendo. Y recuerden los números. Los números que hemos aprendido... ¿Hemos aprendido hasta el diez nada más? No. ¿Hasta qué números hemos aprendido? Hasta el número... A ver. Hemos aprendido los números del uno al... Se pierde por acá. Acá está. Del cero... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Se... Seis. Al revés. Acá está el seis. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¿Verdad? Serían unidades. Pero... Luego... Ya empezábamos con el diez. Recuerda que el diez ya tenía dos cifras, ¿verdad? Entonces ya se lo llamaba decena. Diez. ¿Qué más hemos aprendido en números? El once... Uy, se pegó. A ver. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Hasta ahí estamos trabajando. Entonces, chicos, el día de hoy lo que hemos hecho es repasar un poquito de todo lo que hemos aprendido. Así es que repasen casita porque vienen nuestras evaluaciones. Pero yo sé que para ti está súper fácil. Vas a sacar un veinte como lo estás haciendo hasta ahora. Te felicito. Y desde ya, un abrazo enorme para todos ustedes. Muy bien, chicos. Nos despedimos. Adiós. Cuídense mucho. Adiós.